La nueva Malteada Shake ahora tiene tres sabores. El delicioso sabor que ya conoces de Cookies and Cream, lo más exquisito de la vainilla maple, y la frescura de las fresas silvestres. Prueba los tres sabores de esta rica malteada. Una mezcla única de 20 vitaminas y minerales, ideal para tu alimentación con 14 gramos de proteína, inulina, libre de lactosa y endulzada con stevia. ¿Y a ti qué sabor te gusta? Tu Malteada Shake, ahora en tus sabores favoritos. Vive saludable, haz negocio.